Y 45 de la mañana y vamos a hablar del tema de las mascarillas, ¿no? Porque se está generando también preocupación en ese sentido por algunas que no están hechas, digamos, con un material correcto y que realmente no servirían de mucho, ¿no? Esto ya ha sido alertado por varios especialistas, sobre todo por las mascarillas de tela, ¿no? ¿Protegen o no protegen contra la COVID-19 este tipo de mascarillas? Vamos a conversar de inmediato con el doctor Alberto Calvo. Para que nos dé su punto de vista. Doctor Calvo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntenos, por favor, el tema de la utilización de las mascarillas de tela. ¿Protege a la gente del tema de la COVID-19 o no? Si usted me protege, me pregunta si protege o no protege las de tela, yo le tendría que decir que en general no protege. ¿Por qué, doctor? Y no protege por un... La tela tiene unas fibras entrecursadas. Si uno ve la tela de cerquita, así sea muy pequeñita, se ve que las fibras son así. No sé si se ve en la cámara. ¿Sí lo ven? Vamos a retomar el tema de la imagen, doctor. Sí. Ahora sí ya lo tenemos mejor posicionado porque se había ido su imagen un momento. A ver, vamos a ver si con la producción podemos retomar la imagen con el doctor Calvo para que nos pueda hacer una mejor explicación. Bueno, seguimos, doctor. Lo escuchamos. A ver. Ah, ya. Ok. Entonces les decía que la tela tiene sus fibras. La tela de algodón es muy buena, pero tiene unas fibras así entrecursadas. Y entre estos, este cruce, quedan unos espacios vacíos. Por ese espacio vacío puede pasar las gotitas que todos los... Ahora escuchamos en la televisión las gotitas de flujo, que es las gotas que nosotros cruzamos, que son muy pequeñitas, más o menos 5 micras. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí. Estas gotitas, 5 micras, una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, un milímetro es esa rayita más chiquitita que hay en la regla. Las gotitas tienen 5 micras. O sea, son pequeñitas. Y entonces atraviesan estas fibras entrecursadas y lamentablemente las mascarillas de tela nos protegen. ¿Y por qué son importantes estas gotitas? Porque ahí viaja el virus. Entonces el virus entra y sale con facilidad a través de las máscaras de tela. ¿Cuál sería puntualmente entonces las mascarillas más recomendables? ¿De qué material están o deben estar hechas para efectivamente uno sentirse seguro de que va a tener una protección frente a esta enfermedad que tanto mal está causando en todo el mundo? En realidad, si uno lee la página de la OMS, va a encontrar que las mascarillas que ellos recomiendan para uso médico, o sea, para uso del médico y del personal de salud en los hospitales y en los centros de salud son estas, las N95. Las N95. ¿Por qué? Porque las N95, como su nombre lo indica, filtra el 95% de estas partículas que estamos hablando, 90%, o sea, siempre pasa un 5%, pero que es casi nada. Y tienen que ser puestas adecuadamente. Sin embargo, para uso diario, sí es recomendable usar mascarillas no de tela. Yo les diría a los fabricantes de tela que hagan unas mascarillas dobles y que tengan como un bolsillo, porque acá en el Perú en Gamarra están produciendo, pero que les haga un bolsillo y en ese bolsillo el usuario ponga, por ejemplo, papel, toalla, varias capas. Por ejemplo, esas toallas higiénicas pequeñitas también filtran y eso nos sirva de filtro. Entonces yo tengo mi mascarilla de tela, se pone la mascarilla de tela, pero adentro tienen el filtro. Y ese filtro lo cambian todos los días. Eso sería más adecuado, eso ayudaría a la población, porque las mascarillas de tela dan una idea de falsa protección. En realidad no protegen ni al usuario, porque las mascarillas protección doble, para el usuario y para la gente de alrededor. Claro, porque incluso ahora que menciona este tema de las toallas higiénicas o estas mascarillas como que artesanales que se pudieran elaborar, precisamente hubo en algún momento, recuerdo una protesta de una trabajadora del sector salud que decía que no le daban las mascarillas correspondientes, las N95 o la KN95. Y ella tuvo que elaborar esta mascarilla artesanal, precisamente de tela y al medio colocaba precisamente estas toallas higiénicas, ¿no? Eso le ayuda, pero eso es algo adecuado. Sin embargo, el caso de los trabajadores de la salud es distinto. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama exposición. Ahí la exposición es mayor. Si en un ambiente como una casa o como un edificio hay una persona que tiene el virus, en realidad hay poco virus y con una mascarilla simple me puedo proteger. Pero si hay en un hospital hay 100 pacientes, el virus está por todos lados. Entonces, ahí el Ministerio de Salud obligatoriamente tiene que proteger a su personal y dar estas mascarillas, las N95 como la que yo tengo acá. Doctor Calvo, y por ejemplo, hay algunas mascarillas que se elaboran de un material Notex. ¿Estas podrían ser buenas? Sí, filtra adecuadamente, pero hay que saberse poner la mascarilla. No sé si podemos hacer una... Sí, lo estamos viendo perfecto. Adelante. Ah, ya. Entonces vamos a decir que yo estoy en mi casa y me voy a poner la mascarilla. En cuanto a las recomendaciones, siempre es mejor que sean de elástico a que sean... porque también hay unas que se amarran. La indicación entre el elástico y amarrarse es para tener la menor manipulación posible. Yo en la mañana me pongo mi mascarilla, estoy en mi casa, no estoy contaminado, nada, me lavo las manos y me pongo. Nunca coger la parte interna de la mascarilla, sino solo la parte externa, sea de las de papel que también sirven o estas. Solo la parte externa. Me pongo, sin tocar esto, el elástico por debajo. Uno va por debajo y otro va por arriba. Una vez que me pongo la mascarilla, acá la mayoría sean las KN95, las Notex, las N95 o las de papel, tienen acá como un tierrito. Así es. Este tiene para aislar mi nariz, entonces lo presiono y trato de ver que todos los costados estén herméticamente sellados. El problema con algunas de esas macarrillas de Notex y KN95 es que estas zonas no aíslan adecuadamente. Sin embargo, sí protegen, pero hay que tener cuidado de aislarse bien, de protegerse bien. Cuando ya llego a mi trabajo, llego a mi casa en la noche y ya me voy a sacar la mascarilla porque durante el día no me debo tocar la cara para nada. ¿Por qué? Sí, porque no sabemos en el colectivo o en el micro donde voy a andar, que es un medio altamente contaminado, porque no sé si los del costado estén con el virus. Voy a tocar la banca, voy a tocar la puerta y no sé si me voy a contaminar. Entonces no debo tocar mi cara para nada, porque acuérdense que el virus no se transmite por la piel. En la piel no importa que esté porque no me va a contagiar. Hasta ahora esa es la indicación. Pero sí me contagio si me toco la cara porque está cerca de las mucosas de mis ojos, de mi nariz o de mi boca. Entonces nunca debo tocar mi cara. Cuando llego a mi casa en la noche, me lavo las manos y me saco igualmente primero un lado, luego el otro y no toco para nada el lado, en ese caso, externo de la mascarilla, porque podría estar contaminada. Y las separo. Si es una mascarilla, KN95 puede volver a ser usada con las mismas precauciones y si son las de papel, esas deben ser desechadas. Correcto. Doctor, y por ejemplo, hablando de las KN95 o de las N95, ¿no? Hemos visto también en redes sociales, en fin, la gente que, digamos, como para probar la efectividad de estas mascarillas, le echa agua, para ver si filtra. Esa es una prueba correcta, científica, entre comillas, no sé si está bien el término, pero digamos que pueda probar la efectividad de una mascarilla o no. En realidad, no es científico eso, pero lo que sucede entre las KN95 y las KN95 es que las KN95 están bajo el estándar americano, que la FDA controla muy bien que estas mascarillas filtren el 95% de partículas mayores a 0.5 micras, que es lo que hablamos hace un rato, la milésima parte de un milímetro. Ahora, las KN95 tienen su estándar, algunas de esas han pasado el de la FDA que viene acá en Perú, pero hay otras que no, hay otras que no. Entonces, no sabemos ese estándar chino como ese. No lo podemos recomendar bien. Inclusive hay unas mascarillas que trajeron para el seguro que eran para uso no médico, eran para uso de la calle, ¿no? Una cosa es la calle, una cosa es el hospital. Así es. Claro, porque incluso hay hasta denuncias del tema de falsificación de estas KN95, ¿no? Que son las que están llegando, digamos, en mayor número. Doctor, en el tema, por ejemplo, de las mascarillas que se dice que son reutilizables, ¿cuál es el periodo de vida de estas mascarillas? Las que se pueden lavar o no lavar. Cuéntenos eso también, porque la gente cree que también puede utilizar una mascarilla, pero por toda la vida, o por tiempo indeterminado, ¿no? Bueno, es que con el lavar cada vez esas fibras se van abriendo. Pero si yo pienso en la mascarilla de tela, más como una armazón, ¿no? Como una camisa, como una armazón, para poner un filtro adentro, en realidad, si quieren la lavan 20 veces, pero siempre pongan un filtro. Siempre porque el filtro es el que me va a proteger. Y el filtro, la toal higiénica o el papel toalla doblado, o lo que sea, eso es lo que me va a proteger. Y en realidad la mascarilla es solamente porque se ajusta bien a mi rostro y me va a armazón para poner el filtro. Pero si piensan así, esa mascarilla, usen y usen, y hay del Hombre Araña, de Iron Man, de lo que quieran. Pero no piensen que esa mascarilla les protege. En realidad, no les protege. Y lo que debe hacer la industria es dejar un espacio para un bolsillo, porque sí sirven si piensan así. No por sí solas, sino como armazón. Porque incluso, recuerdo que hay, o que están haciendo hasta mascarillas de piel de pescado, o de otro tipo de elementos, también de productos, ¿no? Pero, digamos, ¿qué tanta efectividad pudieran tener esas, no? ¿Cómo revisamos el estándar de que esa mascarilla es adecuada? No se puede recomendar algo que no ha sido científicamente demostrado o aprobado. Ahora, en cuanto a lo que dice la OMS, en realidad la OMS no está de acuerdo a si las mascarillas son buenas para su uso en la calle o no. Si ustedes ven las indicaciones de la OMS, ellos recomiendan el uso de mascarillas para el área hospitalaria. Pero para la calle lo dejan en manos de los estados, como en el Perú, que se ha dispuesto que todos usemos mascarilla, la recomendación. Claro, porque eso es variable, ¿no? Incluso, por ejemplo, tengo entendido que en España no es obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública si es que estás en un lugar, obviamente, abierto y no estás en contacto con otras personas, ¿no? Salvo cuando ya vas a abordar el transporte público, ahí sí, incluso hasta ellos mismos te dan. El sistema no te da o te regala la mascarilla, ¿no? Bueno, hay áreas muy contaminadas, hay áreas de la vía pública o de nuestra vía diaria que son muy contaminadas y que en realidad la recomendación es que no se use. Como el servicio público, lamentablemente lo tenemos que usar, pero no se debería usar ni colectivos, ni taxis, ni el tren eléctrico, ninguno de esos, ni los ascensores. Porque ahí esa barrera de un metro en realidad no sirve porque ese aire está recirculando y está lleno de las gotitas y yo estoy respirando lo que respira otro a tres metros de distancia en la última fila del bus. Entonces, ahí sí, yo les diría a todos, porque no sabemos ahora actualmente quién está contaminado y quién no. Uno cuando sale a la calle tiene que pensar que todos están contaminados, inclusive yo. Entonces, la mascarilla es para que yo no contagie a nadie y para que nadie me contagie a mí. Muy bien, doctor, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Una última pregunta, en torno a las edades, ¿desde qué momento es recomendable que puedan ser utilizados? Los niños, por ejemplo, muy pequeñitos, tengo entendido que no, ¿cierto? Usted que es especialista, coméntenos, por favor, el tema de las edades. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy pequeñito, los pulmones son pequeñitos y me puedo someter a un esfuerzo respiratorio exagerado. En realidad, hasta los dos años no se debe usar mascarilla, en cinco años sí puede usar, pero ¿qué podemos hacer? No es sacarlo a la calle, en realidad hasta los dos años a los que nos escuchan no saquen a sus niños a las calles. Yo he visto a gente que trabaja realmente que saca a sus hijos, pero no lo saque, emite sacarlo, no deben salir. En cinco años, mascarillas de tela, de papel, sí es adecuado, sí uno puede respirar adecuadamente. Pero, por ejemplo, la serie 95 para personas que hacen deporte, porque he visto haciendo deporte con N95, les causa un esfuerzo respiratorio demasiado, porque las personas que lo han usado van a sentir que les falta un poco el aire, ¿no? Traten de evitar eso. Y en el caso, por ejemplo, doctor, de las personas que de por sí son alérgicas, ¿ellas deben utilizar algún tipo de mascarilla en especial? ¿Tener alguna consideración, algo? No hay ninguna consideración ahorita, porque exista alguna mascarilla antialérgica, pero estas mascarillas que son, en realidad no es de telas de algodón, porque el algodón no protege, se humedece demasiado, son sintéticas, y eso causa menos alergia en general. Correcto. Excelente, doctor Calvo. Muchas gracias por esta comunicación, por todas las recomendaciones. Sí, la recomendación es que se cuiden, que eviten salir, que si trabajan, eviten en lo posible cogerse la cara, y cuiden a su familia, y no piensen en el Estado, porque los únicos que nos vamos a cuidar somos nosotros. Cuidémonos de contagiar a otra persona y que nos contagien a nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Alberto Calvo, por esta comunicación. Muy buenos días. Buenas, ahí está el doctor. Buenos días, que le vaya muy bien. Bien, ahí estaba la entrevista entonces con el doctor Calvo, 12 en punto del mediodía, vamos con una nota.